¿Qué es la esperanza cuando todo marchita? ¿Acaso este destino es ilusionista? ¿Qué es y cómo se consigue? ¿Dónde están esos sueños que se persiguen? Yeah, 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 yeah Pues la esperanza no es expectativa Es esa diferencia lo que marca una vida positiva Disfruta del esfuerzo sin pensar el resultado Reflexiona en cada altercado Debes dar gratitud a quien te rodea Acuérdate de quien está cuando la vida golpea Lo bueno se gana con sudor, trayendo satisfacción Lo malo se consigue de inmediato Y da placer de a ratos Pero le quitas sentido a tu esencia El camino más corto trae bravas consecuencias Nacimos con capacidad de evolucionar y crear Pero todos nos equivocamos Acepta que no eres perfecto y que a veces necesitas una mano La gran meta es la paz interior Ahí donde el silencio llega a tu corazón La soledad debe ser tu aliado Convive contigo mismo pero calmo El real progreso es la felicidad y no lo material No importa tanto la velocidad A veces a paso tortuga se puede avanzar Compartir o decidir Que la esperanza cuando todo marchita ¿Acaso este destino es ilusionista? ¿Qué es y cómo se consigue? ¿Dónde están esos sueños que se persiguen? Pues la esperanza es en uno mismo confiar Pero no subestimar Es estar atento a cada chance Ir construyendo sueños que estén a tu alcance Sin obsesionarse Es contraproducente engañar a la gente Pues se cierran las puertas Y no existe llave si el respeto no se muestra Evita la palestra Hay cosas que nos descolocan en esta sociedad loca Busca de la vuelta lo que te atormenta Y aunque no exista solución siempre hay manera De sacar una sonrisa que te renueva Ten el honor de ser con sencillez Esta vida no es más de lo que crees Haz a tu franqueza no pierdas el control Ven a apreciar el estar vivo hoy Cuanto arriesgar necesita el amor Cuanta honestidad, cuanta decisión Entrena a tu cuerpo, mente y corazón La voluntad es el gran motor Que la esperanza cuando todo marchita ¿Acaso este destino es ilusionista? ¿Qué es y cómo se consigue? ¿Dónde están esos sueños que se persiguen? Yeah Pues La esperanza es como la razón de la existencia A veces la uso como interrogante de belleza Es mi constancia pura, voluntad, dedicación Más que una filosofía, una ciencia, un porqué No nací sabio qué le voy a hacer Voy por un camino sin respuesta No bajo la guardia ni me arrepiento La perseverancia es mi profesión Siempre encuentro sabiduría en cada situación Cultura globalizada lo que rodea El conocimiento, la pura creencia No me importa lo mal que piensen los demás Encuentro fuerzas para enfrentar En los que a mí ya no creen más Y aunque me hunda en un mar indiferente Y la duda descansa mutuamente Lleno por un camino seco de la calma Yo a mi corazón le daré lo que reclama Le daré la esperanza Yeah Que la esperanza cuando todo marchita ¿Acaso este destino es ilusionista? ¿Qué es y cómo se consigue? ¿Dónde están esos sueños que se persiguen? Que la esperanza cuando todo marchita ¿Acaso este destino es ilusionista? ¿Qué es y cómo se consigue? ¿Dónde están esos sueños que se persiguen? ¿Qué es y cómo se consigue?